¿Qué piensas de que Barroco Pop es invitado especial para llegar a los castings de la Academia Evancene? Me da gusto, me da gusto que volteen a ver al muchacho. Sinceramente, por una parte me da tristeza, Oswald. Voy a ser sincero y voy a ser claro. La Academia, entre comillas, es una televisión seria, ¿no? Donde llevan a los que según cantan vocalmente son mejores, ¿va? Farruko lo que tiene es que lo complementa. Academia de alto nivel, dice. De alto nivel. Farruko lo que tiene es que canta reggaetón, trae su estilo. Pero aparte de eso, es una persona cómica, ¿verdad? Tiene talento para esencia. Un video que hace, se le hace viral, ¿verdad? Porque su esencia es la que marca, pero se supone que la Academia es para puro cantar, ¿va? O sea que no estás de acuerdo que está en la Academia Farruko Poco. Te seré sincero, no. No. Porque lo que va a hacer él es que va a llevar reikin a la tele. Y lo que la tele vende es que la gente vea la tele. Obviamente, te puedes hacer lo que quieras que un 60% de Guatemala, de todo el país, van a ver porque está ahí Farruko, ¿va? Entonces, a mí se me hacía la tele muy seria. Porque se supone que para eso se trata, ¿no? Una Academia en México, obviamente. Yo ya estuve en La Voz México, para los que no supieron, estuve en el último filtro y no pasé. Hace mucho tiempo atrás, antes de que me hablara Plancarte. Pero en la Academia, nunca, las Academias nunca te hacen una invitación así de, te queremos invitar a ti, se me hizo raro que invitaran a Farruko. Y la verdad, a la vez me dio alegría. O sea, ¿nunca ha pasado eso? Nunca ha pasado, ni en México, ni aquí. Hasta esta vez. ¿Ni a Yuridia? No, nunca. A nadie. O sea, que prácticamente estás diciendo... Ni a Carlos Rivera, ni a nadie. Iván, prácticamente estás diciendo que Farruko no tiene el talento para estar en televisión. No, no. Es lo que estás mencionando. Tiene reiki. Es lo que busca la gente. Él tiene estilo en el reggaetón. Y créeme que el video va fuerte. Pero lo que no me gusta es que quieran llevar a Farruko a la Academia, nomás para levantarle las vistas a TV Azteca. Porque para mí es eso. Farruko, aprovecha la oportunidad que te está dando la tele. Y si no... A donde llegues, bro. Si no llegas lejos, no importa. Pero aprovechala. ¿Vas a ir a la Academia, Farruko? Sí, por mí, mira, pues... Yo no fui el que yo... Tú no buscaste la oportunidad de la tele. No. No fui que yo le busqué, ni tampoco yo le fui que yo le pedía. Sino que la gente empezaron a comentar ahí. Y por eso la reacción de la productora de TV Azteca y la traductora ahí empezó a responder todas las preguntas, todos los comentarios. Y por eso dijo que le invitamos. Porque sabes que las personas fueron que llamaron la atención. Ahora, ¿tú por qué crees que te quieren invitar los de la Academia? ¿Por tu talento o por qué? ¿Por qué? A ver, apuntame. Sinceramente, Farruko. O análisis, porque tú sos bien inteligente. La gente, para que vean. Seriamente, les voy a decir todo. Talento no tengo. No, sí tienes. Talento no tengo. Cantar si no... Tal vez la gente dice que no puedo cantar.